nos cortas que toda la inspiración y estábamos contándole una incidencia no lo podemos abrir igual la conversación es que iván dijo que si ustedes salen a fiestas oa comer hoy en día y yo le digo que el iván le gusta servirse y le gusta salir a conocer lugares con su señora con amigos y me preguntan a mí y yo soy gargamel a mí me gusta estar en mi casa sola cuando se puede estar solo uno que no siempre es posible con un libro ojalá con un juego ojalá con un bol de chistes y un vaso de bebidas en mi panorama favorito perdón soy gargamel y como gargamel parte el test actualidad realizado por nuestra productora viene bien duro así bien en rol gargamel no pero lo hizo mi chile el mar ella es pitufina ya es pitufina es pitufina según un estudio de la fundación y tú quieres pitufo el abuelo como el gato y eso como el gato que se llama se me olvidó ya es más asrael 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 ya según un estudio de la fundación nacional del sueño y ahí ya según el estudio de la fundación nacional del sueño presentado en la reunión anual de las sociedades profesionales asociadas del sueño o sea una seminario entre gente que estudia el sueño como uno duerme claro ya todo esto en houston en eeuu una de cada seis conductores adolescentes uno de cada seis conductores adolescentes dicen que han conducido mientras estaban somnolientos la mayoría de los adolescentes encuestados dijeron que los horarios de trabajo o el colegio les impiden dormir lo que necesitan para conducir alerta en la encuesta participaron mil ciento veinticuatro adolescentes de eeuu de entre 13 a 17 años de 13 es que como van a manejar a los 13 es que creo que en eeuu pueden sacar su licenciante o no a ver ya bueno no importa como a los 13 como acompañados por alguien yo creo acompañado ante licencia de manejar estados a dos unidos pon eeuu ya vamos con las alternativas y la pregunta según este estudio cuántos adolescentes conducen somnolientos al menos una vez a la semana una vez a la semana manejan con tutito al menos un millón de adolescentes alternativa b al menos 700 mil adolescentes o alternativa c al menos 400 mil adolescentes mira los adolescentes de 15 y 6 meses de edad que hayan completado su curso de cuatro horas de aprendizaje para conducir pueden solicitar el permiso y todos los adolescentes de 16 años pueden también solicitar el permiso mira desde los 15 años en adelante desde los 15 chico igual ya ya un millón 400 no me la voy a jugar por la alternativa c fíjate es que si no no sé las tasas de accidentabilidad serían mayores creo yo sería astronómica astronómica me la voy a jugar por la c o sea esperando que sea la c oye si no que miedo y cuando hay viaje en eeuu ya saben el seguro que tienes que comprar ya alternativa correcta no pasaba hace tantos meses oye lo que significa para mí partir ganando no sabes cómo es cierto por dentro hoy se duerme bien hoy se celebra hoy hay pollito el velador ya vamos con la 2 no sé si tanto no sé si te quedaste pegando no sé si de pa tanto me quedé pensando dijo pollito el velador hoy es que ganaste pues estoy contento ya la nave la nave tiene que estar contenta la otra parte son muchas cosas que tienen que pasar ya no quiero que sea tan difícil a tu edad ya vamos no me lo quiero imaginar todavía todavía no llego a esa edad ya la nave espacial starliner de boeing despegó por primera vez con astronautas de la nasa rumbo a la estación espacial internacional este 5 de junio desde el centro espacial kennedy en florida el despegue tuvo lugar a eso de las 2 de la tarde con 52 minutos hora chile a las 10 de la mañana con 52 como estaba previsto todo salió bien a los 15 minutos de vuelo se produjo la separación de la nave de la etapa superior del cohete y a las 11 23 se activaron los motores para de los motores de la nave para su inserción orbital todo esto lo informó la nasa cuántos intentos había realizado anteriormente la nave espacial starting starliner de boeing cuántas veces intentó despegar a ver o qué difícil y las suspensiones tú sabes si fueron por asuntos climáticos u otras causas quizás involucradas en esto climáticos meramente climáticos climáticos me dicen nuestra productora pitufina perfecto gracias pitufina y sus pestañas también hubo alguna falla de máquina me dice ya por pitufina como la cosa no lo sé ya la pregunta cuántos intentos había realizado anteriormente la nave espacial la alternativa a 5 intentos alternativa b 4 intentos alternativa c 2 intentos 5 4 y 2 me la voy a ocupar por la alternativa de 4 intentos anteriores habría tenido esta nave antes de poder zarpar hacia el más allá alternativa alternativa incorrecta incorrecta qué lástima qué lamentable está peludo está peludo está peludo sólo dos dos intentos dos 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 ya vamos con la 3 vamos empatados vamos empatados todas las personas que van escuchando la 94.1 pueden ir participando traten de no soplar le iban a su whatsapp su todos sus amigos le escriben cierto siempre 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 estoy muy solo estoy muy solo como dan paraíso solo solo en el olvido solo con su muy solo es que está en el muelle de san blas ya algo así dónde está ese muelle yo creo que en colombiano no no lo sé o en méxico no tiene que estar en méxico a ver puede buscarte eso san blas ¿dónde está? san blas se ubica en el centro del litoral de la ribera de Nayarit de Narayit eso claro México uno de los estados más turísticos del litoral pacífico de méxico ves estas Nayarit ay yo dije Nayarit oye yo pronuncio todo con el acento bocambiano cambiado cambiado ya vamos ya vamos ya la higiene del dormitorio es un aspecto muy importante del bienestar que a menudo se pasa por alto dentro de este ámbito el lavado de las sábanas juega un papel importante aunque es una tarea rutinaria en todos los hogares muchas personas no tienen claro con qué frecuencia deben llevarla al lavado el contacto directo y prolongado de nuestra piel con las sábanas durante el sueño hace que éstas acumulen una variedad de elementos no deseados tales como tales como células muertas sudor y polvo esta acumulación puede tener un impacto negativo no sólo en la apariencia de la ropa de cama sino también en la salud y la calidad del sueño la pregunta es cada cuánto se recomienda cambiar sábanas no te puedo creer la pregunta increíble oye gran contenido de calidad como me gusta no la cagó espérate es que ahí podemos tener diferencias igual no esto fue científicamente comprobado por nuestra pitufina o sea es lo que recomiendan los especialistas del higiene si no es que esto es una nota que salió de una ciencia ya pero después es importante después aunque pierda o gane importante que cada uno diga ya cada cuánto tiempo las cambia si 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 ya ya alternativa alternativa a una vez a la semana alternativa b una cada 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 ay digo cada 15 días o c una vez al mes no mira acá se cambia una vez a la semana y yo me imagino que es como lo mínimo o sea yo me imagino que es como el desde o sea la cambio todos los domingos o los lunes o los lunes si si me la voy a jugar por esa alternativa probablemente la ciencia diga otra cosa pero la decencia la decencia me parece que dice eso para todos los que comen en la cama antes de dar la respuesta correcta también una vez a la semana soy mañosa, me gusta que tenga olor al limpio ¿pero tú dices que sos de maña? pucha, sí, hay unas que no me gustan como que no quedan bien como que hay cachao que depende de la sábana ya, 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 alternativa tú sabes que mi mujer tiene, perdón tú sabes que mi mujer, aparte del cambio de sábana tiene como unos rociadores así como esos como florales no sigas, que me siga enamorando no sigas pero Maca, por favor, ¿qué estás diciendo? y le pone a la sábana ay, la quiero mucho a mí me encanta que tenga rico olor, ¿viste? ya voy a conocer ¡oye! ¡alternativa correcta! ¡vamos! ¡al fin ganó! increíble increíble no, increíble no, lloro de emoción lloro por adentro después de como desde que volví de que me saqué un un órgano no mucho hace dos meses que no ganabas mucho rato mis órganos están llorando el que más llora es el pulmón ¿estás llorando? los pulmones lloran a mares el hígado llora el corazón también ganaste no lo podemos creer así que Iván ganaste hablar de nuestros auspiciadores por supuesto ¡sí! 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 ¡sí!